No me mames, ¿no? Me refiero atrás Esto, fácil La otra la ha regalado directamente a la tienda. No sé si es Sanchez. No, 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 no. No lo veo, eh. Yo no lo veo. Ahí va. Lo siento. No, 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 no. No te preocupes y muchas gracias por pasar, mi querido Sergama. No eres cabrón, gracias a mí, bro. Es que no. Simplemente sea el rollo de un video. Pegas a Yuri y mira ustedes que están juntos. O sea, están al lado, pues. Uno literalmente al lado del otro. Entonces ellos siempre están juntos. Muy buena partida, eh. El día de hoy estuvo buenísimo. Ahí están los buenísimos. Dale. Pueden ganar la partida, mamá. Sí pueden ganar. Eso son bots. Eso son bots.